Hola que tal, que gusto. En el mundo del doblaje me inicio, pero esto es por accidente, la verdad es que uno no... Bueno, ahora los muchachos que tienen mayor conocimiento ya van enfocados a lo que es el doblaje. Yo en ese momento no sabía lo que era el doblaje. Y unos amigos que trabajaban conmigo en radionovelas, yo era narrador y ellos eran actores, actores de radio, quiero decir que eran actores de voz y el escenario más conocido en ese momento para los actores de voz era el doblaje. Entonces comencé esto más o menos en el año 95 o algo así. Y bueno, ahí comencé, me enamoré y ahí me quedé, he hecho muchísimas cosas, pero el doblaje es la constante. ¿Por qué? Y entonces así continuamos. Nos gustan las series y la continuidad nos marca esa emoción. Y aquí estamos ya muchísimo tiempo después. Mira, que yo recuerde mi primer personaje, creo que era uno en un anime que se llamaba La Leyenda de Robin Hood. Y entonces hacía un personaje que se llamaba El Pequeño Juan. Y era una serie japonesa y de pronto por ahí la encuentro. Bueno, necesitaba yo chiquito, pero bueno, ahí comenzamos. Lo más importante es, bueno, yo creo que son justamente los que las personas más recuerdan y los que más me han acompañado. Pero cuidado porque hay personas que se acuerdan de otros personajes. Pero yo creo que los más importantes son el perrito Brian Giffin de Padre y Familia, el señor Dwayne Johnson, La Roca. Y ahorita el señor Thanos, que me ha puesto a conocer a muchas personas. ¿Cómo? Ah, no, maravillosa, maravillosa. No hay suficientes marraquetas ni suficiente sobepilla que calme esto. No hay nada, ni paila de mariscos, ni suficiente vino para disfrutar, disfrutar Chile. Creo que viven en un verdadero paraíso y pues nada, paisajes, comida, bebida, las personas, las calles tan bonitas. ¿Qué te puedo decir? La estadía ha sido verdaderamente alucinante. Tenemos un personaje que dice, yo soy tu padre. Sí, sí, hemos hecho muchos villanos y la verdad, a veces a uno se le olvidan las cosas. Lo importante es que las personas lo recuerden. No quiero yo decir, yo soy este, yo soy este, sino que las personas lo identifiquen porque le tienen afecto al personaje. Y eso es lo que yo vengo a hacer. Estar acá y hablar de los personajes que recuerdan, porque ya los tienen muy metidos en su preferencia. ¿Qué te tiene como villano o llano? Es que he tenido la oportunidad de hacer a ambos. Yo creo que no, como villano jamás, porque Thanos no puede ser un villano. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que en cierta medida somos personajes que tienen la función de darle sabrosura a una historia. Entonces yo creo que a la larga no. Yo creo que son generadores de trabajo para los héroes, más bien. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Thanos. Este es un mensaje para que sigan el portal de Rublog. Suscríbanse o yo cubriré con su sangre el universo. Un saludo de su amigo Juan Carlos. Un saludo de su amigo Juan Carlos.